Esta es la Tierra como nunca antes la habíamos visto. Gran parte del noroeste de Europa y Escandinavia cubiertas de nubes y cielos relativamente despejados sobre Italia. Estas imágenes fueron tomadas por el nuevo satélite de la Agencia Espacial Europea, el Meteosat Third Generation, el último satélite meteorológico europeo lanzado el 5 de diciembre de 2022. La diferencia de los anteriores es su capacidad de obtener imágenes de mayor resolución y la frecuencia de emisión. Cuando el sistema esté completamente operativo, producirá vídeos de la Tierra cada 10 minutos, lo que beneficiará en gran medida la detección y predicción de eventos meteorológicos con mayor precisión y rapidez. El MTG-I1 actualmente se encuentra en una fase de calibración que durará un año. Los planes de la ESA son completarlo con 5 satélites más y poder obtener datos a finales de 2023. Estos desarrollos tecnológicos nos permiten conocer un poco más sobre el planeta en que vivimos. Como decía Aristóteles, la naturaleza es un espectáculo que se desarrolla frente al hombre.